De una muestra de 50 estudiantes de primer año de la carrera de Educación Física, 22 cursaron Sociología, 25 estudiaron Biología General y 10 cursaron ambas asignaturas. Encuentra la probabilidad de que el estudiante haya cursado, inciso A, Sociología o Biología General, inciso B, Sociología pero no Biología General, inciso C, ninguna de estas materias, e inciso D, Biología dado que no cursó Sociología. Aquí va a ser útil hacer un diagrama. En este diagrama vamos a poner la información que se nos da. Consideremos que todo este rectángulo representa el total de los estudiantes o el total de la muestra, que son 50. Pero luego tenemos que de esos 50 algunos llevaron Sociología y otros llevaron Biología General. Y resulta ser que hay estudiantes que cursaron ambas. Entonces si este círculo representa A y si este círculo representa B, donde A es que cursaron Sociología y B, Biología, observamos que 10 fueron los que estudiaron ambas. Entonces vamos a poner aquí 10. Pero ocurre lo siguiente. 10 es una parte de A y B y como el total de A, como el total de estudiantes que cursaron Sociología son 22, eso quiere decir que aquí nos hacen falta 12. Y como fueron 25 estudiantes que llevaron Biología General y aquí ya tenemos 10, entonces aquí nos faltan 15. Si sumamos 12 más 10 más 15, eso nos da 37. Lo que indica esto es que hay 3 estudiantes que no llevaron ni Sociología ni Biología. En el inciso A nos piden la probabilidad de que he estudiado Sociología o Biología General. ¿Cuántos tienen esa característica? Pues son 12 más 10 más 15? Y eso lo dividimos entre el total que son 50. Esto nos da 37 sobre 50. Es decir 0.74 o lo que es lo mismo 74%. Inciso B, Sociología pero no Biología, pero no Biología. Esto lo podemos decir como A pero no B. ¿Cuántos solamente tienen la característica A? Pues son 12 únicamente y esto se divide entre 50 y el resultado da 0.24 o lo que es lo mismo 24 por ciento. Inciso C, ninguna de esas materias ni A ni B. Pues en el diagrama que hicimos apreciamos que son 13 los que no tienen esas características. Entonces 13 entre 50 y esto nos da 0.26 o 26 por ciento. Inciso D, aquí tenemos una probabilidad condicional que estudió Biología, o sea a eso le hemos llamado B dado que no cursó Sociología que es A. Si aplicamos la fórmula de la condicional esto es la probabilidad de B y no A o el complemento de A. Y esto lo dividimos entre la probabilidad de no A o el complemento de A. ¿Cuántos tienen la característica que son B y no A? Pues según el diagrama vemos que son 15. Estos 15 los dividimos entre 50. ¿Cuántos no son A? Pues si A son 22 los que no son A son 50 menos 22, es decir 28. cancelamos este 50 y este cociente nos queda 0.5357. Es decir el 53.57 por ciento. Cálice Cálice. Canción de subir la luz Marshall. Cálice.